Hola comunidad Fuzzbox, ¿cómo están? En este nuevo Gear presentamos el pedal de distorsión Proco RAT 2, la espléndida reedición del clásico pedal RAT de 1978, que desde su creación ha sido reconocido por su sonido directo y robusto. Debido a su sorprendente distorsión y versatilidad en guitarras rítmicas, es valorado incluso al momento de dar color y presencia a guitarras lead. El RAT 2 cuenta con tres perillas, distorsión para regular el nivel de ganancia e insaturación, filtro para configurar el corte de la señal, y volumen para regular el nivel de salida. Esta conjugación sencilla de elementos ha cautivado a grandes artistas como Jeff Beck, Johnny Greenwood, Frank Black y Graham Coxon, entre muchos otros músicos líderes del rock de fines de los 80 en adelante, y sigue siendo ampliamente requerido en la actualidad. Hoy lo probaremos con una guitarra Gibson Les Paulet Traditional, conectada a un amplificador Fender Blues Junior 3. Sobre el Proco RAT 2, bastante se ha destacado sobre su versatilidad sonora, abarcando mucho más terreno que el de la distorsión, en donde es principalmente reconocido. Pongamos esto a prueba, experimentando en primer lugar sus alcances como overdrive, con la siguiente configuración. Este es el sonido de la guitarra limpio. Este es el sonido de la guitarra limpio. En esta segunda configuración, subiríamos levemente la perilla de distorsión para probar un sonido con algo más de crunch. Con lo tanto, subiríamos exactamente y despedidas sin seguir, usando una guitarra limpio. Y인가 y el modelo que debe registrar exclusivamente, entonces es un sonido de la guitarrahey. Ahora, si de fama y poder se trata, el RAT 2 tiene todas las de ganar en cuanto a su distorsión, que cuenta con una saturación amplia y controlada, pero con alta definición. Es una de las bases inconfundibles para el clásico sonido de Thurston Moore y Kim Gordon en Sonic Youth, y Kurt Cobain en Nirvana. O sea, esta pequeña rata es algo de temer. Veamos cómo funciona en el poderoso terreno de los riffs. Este es el sonido de la guitarra limpio. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un grupo de rock, metal, blues o incluso jazz? El RAT 2 puede darte la configuración que necesitas en tu pedalboard para alcanzar ese sonido de distorsión clásico e impactante, o la definición y empuje necesario para resaltar tus solos o leaks, dándote espacio y amplitud incluso en el rock progresivo. Es un pedal infaltable de larga trayectoria y reconocimiento que ningún músico puede dejar de probar al menos una vez en su carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!